Es un mundo de diversión, donde hay risas, magia y ilusión Eso Bueno pues estamos con este programa especial para todos los papis que nos están viendo a través de la imagen de Canal 5 Televisa Saltillo Que esperamos que se estén divirtiendo porque este programa está hecho con mucho cariño Para toda la familia, a nosotros nos gusta reunir a toda la familia Y eso lo hemos comprobado porque no lo expresan por el Facebook, no lo expresan por el Twitter Donde dicen los papás, yo me siento a ver el programa junto con mis hijos Porque mi papá cuando yo estaba chiquito, él se sentaba a ver el programa Y yo te veía Duglín en aquella época en el otro canal allá en el año del 86, 87, 88, 89 Y veía los capítulos del Hombre Telaraña y veía todo lo que hacías Y ahora yo me siento a verte y recuerdo cuando era niño y a mis hijos les digo que tú eras mi payaso de aquella época Pues muchas gracias a toda esa gente que nos manifiesta su cariño, que nos manifiesta su admiración Su admiración para nosotros eso es muy gratificante porque por eso hacemos el programa Con mucho cariño para todos ustedes, para que ustedes se sientan contentos y que tengan la tranquilidad De que van a ver un programa 100% familiar Pónganme atención a este video, es un programa especial del Día del Padre Hay veces que los hijos somos ingratos con los padres Hay veces que los papás ya van creciendo, van creciendo, se van haciendo personas de la tercera edad Y hay hijos que muchas veces no tienen la tolerancia para convivir con ellos No tienen la paciencia para disfrutarlos, les incomodan muchas cosas Hay que recordar que ellos también batallaron con nosotros cuando éramos niños Cuando éramos bebés, cuando apenas empezamos a caminar, cuando apenas empezamos a gatear Cuando apenas empezamos a tratar de coordinar nuestra boquita para poder hablar Y no es justo de que muchas veces ya a los padres, ya cuando son adultos Hay muchos que los hacen a un lado o les estorban o van y los ponen a un asilo de ancianos Cuando en realidad todavía los pueden atender Hay que darles calidad de vida a nuestros padres Hay que acompañarlos hasta su último momento Hay que estar con ellos hasta la última etapa de su vida Porque recuerden que lo que hacemos con nuestros padres Lo vamos a pagar con nuestros hijos Quiero que vean este video, es un video de mucha reflexión Y ponga la atención amiguitos Y usted papá, cuidado Si tiene a su papi, no lo haga a un lado Cuídelo, protéjalo Vámonos con este video que se llama Cuando sea viejo Y regresamos Con el papá de Tito El día que esté viejo y ya no sea el mismo Ten paciencia y compréndeme Cuando derrame comida sobre mi camisa Y olvide cómo atarme los zapatos Recuerda las horas que pasé enseñándote a hacer las mismas cosas Si cuando platiques conmigo repito y repito la misma historia que tú conoces de sobra O me interrumpas Y escúchame Cuando eras pequeño Para que te durmieras Tuve que contarte miles de veces el mismo cuento Hasta que cerraras tus ojitos Cuando haga mis necesidades frente a otros No me avergüences No tengo culpa de ello No puedo controlarlo Piensa cuántas veces te ayudé de niño Pacientemente No me reproches porque no quiera bañarme Ni me regañes por ello Recuerda cuando te perseguí Y los mil pretextos que inventaba Para hacerte más agradable tu aseo Acéptame Y perdóname Ya que el niño Ahora soy yo Cuando me veas inútil e ignorante frente a todas las cosas que tú sabes Y que ya no podré entender Te suplico que me des todo el tiempo que sea necesario Para no lastimarme con una sonrisa burlona O tu indiferencia Siempre participé en la educación que hoy tienes Para enfrentar la vida Tan bien como lo haces Y si fallan las piernas por estar cansadas Dame una mano tierna para apoyarme Como lo hice yo cuando comenzaste a caminar Con tus débiles piernites No te sientas triste o impotente por verme como me ves Dame tu corazón Compréndeme De la misma manera como te he acompañado en tu sendero Acompáñame a terminar el mío Dame amor y paciencia Que yo devolveré Que yo devolveré gratitud y sonrisas Con el inmenso amor Que tengo por ti Piensa Que con el paso que me adelanto a dar Estaré construyendo para ti Otra ruta de amor En otro tiempo ¿Qué onda hijo? ¿Cómo estás? ¿Qué onda papá? Oye papacito ¿Cómo estás padre? Hola niñitos Buenos días Buenos días Aquí está acompañándonos El papá de Tito Hola señor Don Titón ¿Cómo está usted? Estoy bien contento De que me hayan invitado A la fiesta de todos ustedes Del Día de los Padres Ya con la música muchachos ¿Qué no es que estoy hablando? Ay está bien sonso este Oye oiga señor ¿Qué tiene hombre? Ya llegó usted peleando Quita la música Oiga pues ¿Qué tiene? ¿Por qué viene produciendo usted? Lo que pasa es que vengo bien lejos Vengo desde el país de los muñecos Y vengo adentro de una maleta Toda jereonda Trae buen cotorrado amigo Oiga Don Titón ¿Cómo está usted? Aquí está su hijo Tenía mucho que no lo veía Hola hijito ¿Cuándo estás? Bien tatá Oye Tretósito Ya no debes muchos domingos ¿Sí? Ándale Claro que sí Ahorita te voy a dar Tu domingote Bueno Hoy te voy a dar Unas buenas cintareadas Porque no me has hablado Por el Face Ay Padrecito Lo que te hace Es que usted ni tiene Face Bueno tengo Whatsapp Ándale Tiene Whatsapp oiga Sí Y tengo este Twitter ¿Cuál Twitter? Se dice Twitter Ay tatá Qué bárbaro Oye tatlaticales ¿Dónde vives? Allá en mi rancho Con mis animalitos Ando ahí cosechando marranos ¿Qué olé? No hombre Acá se para allá No me estés Vacilando Ando este Este Cargando Pasto En los burros ¿Qué olé? Pues cállese No me esté vacilando Ando también Este Ahí Ay Se me salió una gallina Sáquese 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 Váyase Oye tatrecito ¿Y qué nos trajiste? Les traje Les traje Traje nofalitos Ay Qué padre Me gustan Traje Blanquillos Ay Me gustan De granja Traje Este Chuletas De jamón Ay Qué rico Tarecito ¿Qué nos trajiste? Traje Este Ah Cómo friegas Hombre Este fue allá Huerco chinguelo ¿Quién es ese Hombre? Son los de aquí De traducción Sáquese Lleves a su hermana Para allá La víbora Sáquese a su hermana Para allá Oye Oiga señor Usted viene muy enojón Hombre ¿Por qué viene tan enojón Don Titón? Lo que te hace Es que en el camión No hombre No traía clima Y allá Ando todo Y luego se subió Una señora gorda Ahí sudando Y Señor por favor Más respeto Estamos en un programa infantil Que señora gorda Ni nada No sea despreciativo Bueno Una señora Este Con carnitas de más No Carnitas de más Si no son chicharrones Oye papá Cálmate Te está conociendo la gente Amiguito Les presenta a mi papá Este Él no está acostumbrado A andar en televisión Pero Este Hoy nos va a acompañar ¿Verdad que sí papá? Porque estamos celebrando El Día del Padre Ay A propósito del Día del Padre Dime rápidamente ¿Qué me trajiste de regalo? Amá El Día del Padre de mañana Espérese tantito No vayas a salir Con tu jabón envuelto Ahí en celofán ¿Eh? No No Tadre Le tengo un regalo Bien bonito No vayas a salir También con una brillantina De esas de diez pesos ¿Eh? Porque acuérdate Que estoy pelón Ya no puedo Ya no puedo Tonerme nada En la cabeza Mira nada más Pero tiene más pelo Que yo papá Pues sí Pues tú Porque cuando te bautizamos En vez de echarte agua Te echamos este Agua de acumulador ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, tata Qué darde Qué chistoso eres Ay, atrotósito ¿Cómo te has tortado? Pregúntale, Deglín Señor payaso ¿Cómo que payaso? Híjole, miren Dónde me tiene el payaso Cargadito Ahora sí ya me cargó El payaso ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, señor Ahora sí me cargó El payaso No, no, señor Lo que pasa es que tengo que cargarlo Porque pues Para que platique con Tito ¿Cómo se ha tortado mi chamaco? Mire, pues se ha portado muy bien Aquí en el programa Da consejos ¡Da consejos! Pues si ni los toma él, hombre Pues cómo va a andar dando consejos Este, canta Canta Sí, canta bien desafinado, hombre No, mejor no es una cosa, papá Te voy a decir una canción bien bonita Y esta canción se llana Hoy tengo que decirte Papá Ay, esta canción quiero dedicársela con mucho cariño Para todos los papás Especialmente mi papá Que hoy me acompaña aquí en el estudio Para ti, papá, con cariño Hoy tengo que decirte, papá Que el tiempo nada cambiará Estaremos siempre juntos Todo el tiempo sin parar Te tengo que decirte, papá Te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado Todo el miedo se reba Y entonces cuando llegas de noche Y el suelo ya me venció Te recuerdo a ti Y me miras dormir Y me siento tan feliz Voy a crecer de tu gran tamaño Y el mundo veré como tú Te comprenderé Mucho más y mejor Y la vida venceré La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Te dijiste papá, te quiero más que a nadie, y cuando estoy a tu lado, todo el miedo se me va, entonces cuando llegas de noche, mi sueño ya me venció, tú estás junto a mí, y me miras de aquí, y me siento tan feliz, voy a crecer de tu gran tamaño, y el mundo veré como tú, te comprenderé, mucho más y mejor, y la vida venceré. La, la, la... Hoy te voy a decir papá, que te quiero mucho, y que te hacen los gracias a que me acompañes aquí en el programa, el show de los milenitos. ¡A todos los papás, feliz día del padre!